Bueno, muy bueno, muy queridos señores, señoras y señoras, amigos, amigas, todos y todas. Es un gran honor para mí de estar aquí por una conferencia de la Cátedra de Alfonso Reyes, el gran filósofo del siglo XX. Mi primera visita en México fue en 58. Yo como profesor joven de Sociología de Columbia University en Nueva York. Un gran honor estar ahí también, pero han pagado muy mal y por eso mi coche era un coche de 100 dólares y un poquito, no exactamente el mejor coche. Después de haber pasado Laredo, el coche capituló, no se movió, vino un camionista con un camión mexicano que pasó y él ha entendido la situación, ha remolcado el coche hasta su pueblo y en el pueblo él ha anunciado, ¡Vengo con mi gringo! Eso para mí fue muy interesante y él naturalmente tenía, no exactamente en garaje como nosotros entendíamos el garaje, sino una cosa, una pequeña casita con suelo y gratando el suelo había algunos contenidores allí y él ha visto el coche y ha encontrado exactamente el pedazo que faltó. Salió muy bien todo y 30 años después he venido con un coche algo mejor, con dos niños, para visitar de nuevo el lago de Pátzcuaro, Machuacán y todo eso. He pasado la primera frontera a Tijuana y como ustedes saben la verdadera frontera viene 100 kilómetros después. Y el aduanero o el oficial de inmigración ha hablado un poquito conmigo y ha dicho, ¡Pero usted no es gringo! Y yo he dicho, ¡No soy gringo! Soy europeo, noruego, no soy gringo. ¿Usted tiene algo contra gringos? Y él ha dicho, ¡Sí, yo tengo algo contra gringos! Tengo tres cosas contra gringos. Número uno, nos han quitado la mitad del país. Número dos, nos han ahogado hasta aquí con deuda. Pero número tres es lo peor. Ni siquiera se dan cuenta. Eso es mi pequeña introducción, pero yo voy a dar ahora una charla muy optimista y no antiamericano, absolutamente no. Y voy a empezar cambiando la palabreta que todos conocemos muy bien. Estamos muy cerca de Estados Unidos, muy lejos de Dios. Aquí viene mi propósito. Estamos muy cerca de Estados Unidos, estamos muy cerca de América Latina y estamos muy cerca de Dios. Naturalmente es un país de Latinoamérica, pero con vinculaciones muy fuertes con Norteamérica. Para mí Dios es el potencial humano inmenso. Y México, con esta riqueza increíble que ustedes tienen. Y esta riqueza es lo que yo voy a utilizar para indicar soluciones a algunos problemas. Yo voy a ser muy concreto, muy constructivo y relativamente creativo. Pero empezamos con la situación internacional. México es un país bioceánico. Tiene acceso al Atlántico, a través del Golfo. Tiene acceso al Pacífico. Hay pequeños países en Centroamérica y Panamá que tienen lo mismo. Hay Colombia, pero México es el país más importante. Es un potencial inmenso de tener conexiones con Asia Oriental y al otro lado naturalmente con Europa y con África. Entonces, México conecta el mundo en un cierto sentido. Y por eso yo hubiera visto un canal de Salinas Cruz. Un canal allí, no solamente de Panamá, para abrir más conexiones. Eso puede tener una cierta importancia porque estamos en una situación donde el viento sifla. Hay un nuevo viento. Hay un viento sur-sur. Hay un viento de lo que antes se llamaba el tercer mundo, de los países que ahora suben y suben y suben. Y en Norteamérica, en Estados Unidos, y en Europa, tenemos ahora países en vía de subdesarrollo que están perdiendo mucho de lo que han alcanzado por una teoría y una práctica económica como una parte de eso. El mundo está cambiando. El mundo está también regionalizando. Y una región que va a venir y que tiene antecedentes con políticos importantes de México, Estados Unidos de América Latina y el Caribe, 35 países. Estados Unidos está perdiendo su imperio. El imperio es una relación que tiene como cabeza de puente los élites de otros países. No puede funcionar sin eso. Hay varios textos élites en México. Hay mucho más en Colombia. Yo creo que entre los 35 países de Estados Unidos, de América Latina en el futuro, y el Caribe, Colombia es casi el último país que se dedica completamente a la política de Washington. En México hay siempre un cierto talento de ambigüedad, que es interesante, que uno puede utilizar para el futuro. Eso no ha sido el caso. Si vamos para atrás a 1961, punto de este, la resolución contra Cuba, unánime. Han tenido unanimidad. Han pedido eso. Han pedido eso. ¿Y quién está haciendo la región de América Latina? Es un brasileño, Lula. Lula tiene una ventaja comparado con Hugo Chávez. Habla mucho menos. Porque aquí hay que entender que los norteamericanos son evangélicos, son protestantes. y en el protestantismo la palabra cuenta más que el acto. Eso fue muy importante en los años de la reforma contra la reforma y todo eso. En el catolicismo hay mucho más pragmatismo. Y por eso casi hay que ser protestante para dar un premio Nobel a un Obama por alguna retórica contra bomba atómica. y el mes después él ha dado 185 billion dólares al armamento nuclear. Naturalmente él dice que eso es solamente de transia. Ajá, ajá, solamente de transia. Puede ser que hay otros países que dicen igual y puede ser que termina mal. Entonces, ¿dónde está el futuro internacional de México? Me parece muy claro. Simétricamente entre América del Norte como una parte de América del Norte que se puede llamar Mexoscán. México, United States, Canadá. Mexoscán. Y al mismo tiempo como una parte de América Latina como un puente entre ambos. Y al mismo tiempo entre Asia y África con un canal entre ambos. Fantástico. Perspectivas magníficas. Son estas perspectivas que son divinas. Entonces, ustedes están cerca de todos. Hay que entender que se cambia el mundo. no enfrentar Estados Unidos pero celebrar que el imperio está cayendo. Sobre eso tengo un libro y yo no voy a aceptar eso. Voy solamente a decir que lo que han hecho los palestinenses de pedir su derecho obvio según la resolución 181 de ser miembro de Naciones Unidas no hubieran podido hacer cinco años por atrás contra la protesta de Estados Unidos. Ahora lo hacen porque Estados Unidos ha perdido este tipo de grip de cómo manejar a otros países. Un día van a perderlo en México también y en este día no hay que enfrentar no hay que celebrar no hay que decir que tú eres mi enemigo hay que construir puentes pero al nivel de paridad. Al nivel de paridad aunque ahora es un poquito difícil porque sabemos muy bien que hay un flujo de Norteamérica a Estados Unidos de armas y dinero contra el contraflujo de drogas y personas que están en búsqueda del sueño americano que ahora es más bien una pesadilla. Entonces estamos en un mundo dinámico y yo he indicado algunos parámetros internacionales vamos dentro de México que vemos una riqueza increíble vemos tradiciones antes de 1492 vemos una riqueza indígena imperios también contra imperios una historia riquísima tenemos más al sur países que han disfrutado más que México de eso Bolivia Ecuador que dan voz a los indígenas que dicen que los indígenas son también los representantes de la naturaleza que dan voz a la naturaleza y que hoy en día tienen en sus constituciones una declaración muy importante que existe no solamente crímenes contra la paz y contra la humanidad sino también contra la naturaleza mire México tiene todo eso como potencial puede aprender de sus países vecinos en América Latina introducir eso también con esta riqueza con la riqueza mestiza la riqueza blanca la riqueza indígena de varios tipos hay tantas posibilidades pero como sabemos muy bien hay violencia estructural hay violencia directa y por abajo de eso tenemos una violencia cultural una cultura de violencia hay una cultura de violencia aquí viene un punto de la ciencia de la paz donde hay violencia hay siempre un conflicto no resuelto resuelto la violencia puede ser física puede ser somática psicológica espiritual puede ser verbal pero es un señal de humo que hay un fuego para abajo de un conflicto resuelto no resuelto entonces ahora entramos a México con lo que hacemos en la ciencia para la paz que tiene como ciencia madre la ciencia para la salud no es una ciencia social en el sentido de psicología sociología politología economía es más cerca de ciencia de salud ¿por qué? porque tenemos exactamente como la ciencia de salud un valor nuestro valor se llama paz de ello se llama salud y tenemos exactamente como la ciencia de salud la combinación de teoría y práctica la práctica para nosotros es relativamente parecido a la práctica de los médicos se trata de prevención terapia curativa y terapia a largo plazo pero nosotros decimos que tenemos tal vez tres tipos de práctica que son los más destacados conciliación para los traumas del pasado que son muchos mediación para los conflictos del presente y construcción de proyecto para el futuro sobre cómo hacer eso yo quiero decir que sabemos mucho sabemos muchos somos más que políticos y diplomáticos en general yo estoy por ejemplo muchas veces en una cámara al otro lado de la mesa hay un presidente un canciller un primer ministro él sabe mucho más sobre su conflicto que yo y yo sé mucho más sobre conflictos muchísimo más y él sabe todos los detalles entonces tenemos paridad tenemos igualdad y podemos intercambiar cuando él da la descripción de su conflicto yo puedo decir eso me hace pensar a conflicto tal cual donde han hecho lo siguiente y él puede decir eso es la contestación más tonta que yo he escuchado en mi vida entonces eso es una muy buena ventana para entrar o puerta porque yo puedo naturalmente preguntar explícame por favor señor presidente eso es muy interesante cómo es diferente y ya estamos en un diálogo o él puede decir interesante hay que decir un poquito más profesor para saber exactamente qué cosa ellos han hecho la mediación se hace con preguntas con diálogo con búsqueda mutua la negociación que no es nuestro método se hace con debate con puntos de exclamación para vencer el debate para imponer al otro que yo tengo los mejores argumentos en mediación no se trata de vencer se trata de buscar y encontrar algo construcción de proyectos eso es muy importante eso es la paz positiva cooperación por beneficio mutuo e igual es este igual que es el problema del occidente ellos quieren la paz quieren la cooperación pero quieren siempre ganar algo un beneficio extra eso no es la paz eso es el dominio sobre eso naturalmente puedo decir mucho pero ahora voy a entrar en México después de estas cosas más generales la violencia estructural de México es una desigualdad totalmente inacceptable una desigualdad horrible ustedes lo saben todos ustedes saben también que no se cambia al mejor sino al peor que es lo que pasa abajo tenemos en el mundo general alrededor de 140 mil personas que mueren cada día 40 mil de hambre 100 mil de enfermedades totalmente prevenibles y curables pero ellos no tienen dinero y el dinero es la tarjeta de entrada tenemos al bajo y gente que sufre que tienen una vida marginal cada día es una pregunta cómo puedo sobrevivir qué puedo yo hacer ir al doctor con mi hija que tiene un tos con sangre o preparar un almuerzo para la familia ya pasa eso es totalmente inacceptable pero uno puede decir una cosa más toda esta gente no tiene poder adquisitivo y por eso no pueden contribuir a la economía no pueden hacer en marcha las ruedas mientras que encima tenemos gente que tienen sacos de dinero cantidades inmensas mucho más que ellos pueden consumir y que hacen especulaciones van a la bolsa para sacar aún más haciendo eso cuando hay una economía real con muy poco crecimiento una economía financiera con un crecimiento inmenso vamos a tener algo que conduce a el crash este crash viene en Estados Unidos en general viene cuando el Dow Jones Index está cerca de 13.000 ahora el Dow Jones Index está subiendo de nuevo entonces esperamos la tasa de crecimiento en la economía real que es la economía de consumo y no es la economía de vender comprar comprar vender vender comprar en la economía financiera con esta economía tenemos un taso de crecimiento de 1% y 2 muy flojo entonces este problema no es el monopolio de Estados Unidos el monopolio este problema tenemos en México también en Colombia pero hay otros países en América Latina donde están haciendo algo y la presidenta que era parte de un matrimonio que ha hecho algo importante en un país Argentina fue elegida ayer Kitchener tenemos muchos países en América Latina que hacen mucho mejor que México en este sentido ¿qué es lo que uno puede hacer? aquí viene un modelo que ustedes no conocen porque no está en su prensa es el modelo chino entre 1991 y 2004 han levantado de la miseria a clase media baja 400 millones 14 años 400 millones nunca antes en la historia hemos visto una cosa de este tipo uno hubiera pensado que eso hubiera sido muy muy importante para los economistas y los políticos del occidente de saber cómo lo han hecho no ninguna curiosidad absolutamente no porque es chino entonces yo voy a compartirlo con ustedes porque puede ser muy relevante para México tiene a ver con la violencia directa que se llama narcotráfico en este país yo continúo con narcotráfico los chinos dicen lo siguiente que la unidad de desarrollo de un país no es todo el país ni siquiera es un individuo que tú das una beca para que él se cambie a través de educación y puede ser tu representante tu embajador ese no es el método ¿dónde está la unidad de desarrollo? la comunidad la comunidad más pobre la comunidad que tiene más miseria la comunidad más humilde tal vez una federación de comunidades vecinas ¿qué haces tú? tú entras con cinco sectores el sector público del estado o provincia o prefectura depende el sector privado del mercado el sector de la sociedad civil de organizaciones voluntarias el sector técnico hay cosas que hay que saber y hay que tener un sector número cinco el partido en China mire no es totalmente verdadera que ellos tienen solamente un partido la CPC naturalmente es el partido dominante tiene cinco más pero son muy pequeños eso muchas veces no es la solución que nosotros queremos un partido pero ustedes tienen un partido que está cerca de eso entonces no se llama CPS se llama PRI y como la CPC no es comunista la PRI no es exactamente revolucionario entonces la utilización de letras es más o menos igual y eso naturalmente me hace pensar a un triste ligeramente colorado y tal vez es un poquito demasiado temprano pero John Griesco es la niña de 16 años que sale por la primera vez con un hombre un date dice la madre mi hija tengo que decirte que el hombre busca solamente una cosa responde la niña mamá yo lo tengo no hay ningún problema entonces se hace falta de un partido único para coordinar México puede decir lo tengo no hay ningún problema yo no voy a desarrollar este chiste más pero solamente para explicar pedagógico entonces que hacen microempresas microempresas se dan un crédito a microempresas no a una persona sino a pequeñas empresas que hacen las empresas producción para dar satisfacción necesidades básicas cooperativas agrícolas con agricultura tridimensional con agricultura ecológica muy labor intensive mucho mano de obra muy moderno no la cosa tradicional sacando agua naturalmente utilizando textiles para ser vestidos de material local lo mismo para casas policlínicas muy modestas con medicinas que cobran 90% 95% de las enfermedades con plantas con hierbas educación escuelas también modestas que todo puede ser utilizado de la gente más pobre ¿quiénes son los empleadores los trabajadores que hacen todo eso? son ellos que sufren más son personas que casi no pueden caminar que sufren de hambre que no saben leer escribir para que ellos puedan hacer el trabajo para que suban ellos mismos después de unos años han producido lo suficiente para su mismo y para vender algo pueden pagar el crédito trabajan y tienen algo extra y pueden ir al supermercado para comprar algo que no tiene a ver con necesidades básicas y entonces las ruedas de la economía marchan este truco de China se llama capicomunismo o comuncapitalismo eso depende del día entonces ¿dónde está el comunismo? el enfoque en necesidades básicas para ellos que sufren más ¿dónde está el capitalismo? poder adquisitivo para entrar en el mercado eso para nosotros en el occidente es una contradicción uno o el otro los chinos dicen no es así se puede combinar es una combinación no mi experiencia con México es que hay un cierto talento de ambigüedad que un mexicano tiene una mentalidad doble triple cuadruple etcétera etcétera y no como Noruega nosotros somos mucho más sencillos no tenemos la sofisticación de mexicanos y eso puede ser una ventaja mire mi sueño es utilizar el método de los chinos financiado por Carlos Slim mi amigo Carlos ¿dónde estás cuando hace falta de ti? eso puede andar bien puede andar bien y yo creo que hacer la lista de las comunidades donde hay que empezar no es tan difícil ahora la violencia directa y el narcotráfico mi análisis es lo siguiente tiene a ver con la pobreza empieza allí en el triángulo blanco de América del Sur que en México está en la cadena y que esta cadena termina en Estados Unidos y tal vez en una pequeña parte en Canadá son muchísimas las cadenas y utilizan todos los medios de transporte cada vez cuando una cantidad de droga cambia manos el precio sube y hay una comisión la gente en la cadena viven de las comisiones toman riesgo de ser detectado o con la droga en el bolsillo o algo otro o con el dinero ellos no pagan con tarjeta de crédito eso es muy claro ¿qué tipo de economía es eso? aquí viene una hipótesis principal de mi parte yo creo que solamente una pequeña parte es para consumo porque si nosotros tenemos en cuenta décadas de eso la cantidad de drogas es suficiente para hacer adictos de dos tercios del pueblo de Estados Unidos doscientos millones tenemos adictos allí pero no tanto entonces ¿qué hacen con las drogas? son drogas para vender y comprar vender y comprar vender y comprar vender y comprar y el precio sube cada vez y las comisiones suben también y en la parte de cadena que está dentro de Estados Unidos los precios son muy altos y puede ser que al final no hay compradores ¿qué pasa con las drogas? el último que ha comprado va a perder y mi teoría es que estas drogas desaparecen en las cloacas de Nueva York para alimentar a los ratones o algo parecido son drogas en parte para consumo pero en gran parte para vender comprar vender comprar vender comprar son las derivativas de la clase pobre la clase rica hace exactamente lo mismo con préstamos a través de los bancos dan crédito porque el interés es muy bajo entonces no son muy no utilizan mucho judicio para dar el crédito y estos créditos venden los préstamos venden a otros que ni siquiera tienen dinero y que venden a otro banco al otro lado de la frontera y eso continúa son préstamos para vender y comprar vender y comprar vender y comprar hasta que ¡pam! eso hemos visto y eso vamos a tener la experiencia de nuevo entonces la tesis es que al punto de origen de gente pobre son las derivativas los préstamos procesuados de la clase pobre pero cuando eso pasa en la cadena pasan a gente que no son pobres que no tienen nada contra la sociedad desigual es solamente que ellos quieren estar allí y para liberar la sociedad de algunas personas por ejemplo pueden matar a algunos que están en un casino por ejemplo porque mucha gente que tienen un poquitín de dinero pasan la noche en el casino entonces es un fenómeno complicado aquí hay que entender que diagnosis no es defender el fenómeno yo estoy contra eso pero es muy claro que hay riesgo y hay comisión hay costo y beneficio eso no es una vida normal decimos algunas cositas más sobre eso es un proceso autosuficiente autoabasteciente que puede mantenerse porque cada punto en la cadena puede calcular la diferencia entre beneficio y costo y en otra mente tenemos gente que se retiran diciendo demasiado riesgoso pero es muy claro más eficiente la policía más matanza de los militares como en doctor González ayer o por la noche más alta el riesgo más alta el riesgo más alta el precio más alta el precio más alta la comisión entonces uno ve inmediatamente la cooperación implícita entre policía militares y esta gente podemos resolverlo con policía y militar yo creo que no yo creo que hay otra solución pero no voy a decir un no absoluto pero voy a indicar la otra solución la otra solución es levantar el nivel allí de la gente más abajo y de disminuir el nivel de gente más arriba es trabajo para más igualdad la igualdad completa no es necesaria pero la desigualdad flagrante que tenemos en muchos países ahora es totalmente inaceptable y contribuye a exactamente el narcotráfico a una relación muy directa entre la violencia estructural y directa porque tenemos la violencia porque aquí hay mucho dinero y naturalmente tenemos bandas familias en comillas etcétera que quieren su parte la comisión de las comisiones y la comisión de las comisiones de las comisiones y donde se encuentran naturalmente en la frontera entre las dos partes de la banda central que es una banda americana mexicana entonces tenemos un eje montaray montaray porque es el montaray de california del sur que parece ser el punto de mando de todo eso que tenemos entre ellos y ahora fueras naturalmente entonces el análisis es relativamente claro si nosotros entramos con el punto principal el sufrimiento abajo el control de la economía financiaria que enriqueza pero también con riesgo la gente más rica podemos hacer algo yo quisiera ver el presidente de México que invita a narcotraficantes como individuales de participar en este trabajo el presidente de Colombia también estos presidentes ustedes lo tienen ahora pero están en la sombra de la política por algún punto y que dice tenemos un problema un problema grande tenemos la injusticia social tenemos la violencia inaceptable tenemos el flujo de drogas el flujo de armas para alimentar a los violentos y dinero para lo mismo y este dinero naturalmente será distribuido en muchas cadenas que en general son ocultas hay que acabar con eso levantamos el nivel de los más pobres muchos de los narcotraficantes y los cultivadores conocen muy bien la situación invitamos a ellos a participar en el trabajo si ellos juran de no continuar con el narcotráfico si hay un elemento de contradicción y si ellos cooperan con nosotros viene la amnistía y por eso tenemos contactos y que podemos hacer no la situación de antes porque la solución no es de matar a todos los narcotraficantes mire imaginemos que hemos matado a todos lo único que queda es el problema y este problema va a resolver va a encontrar sus salidas con métodos no muy salubres tal vez no drogas la próxima vez algo otro hay que resolver el problema y tenemos aquí la posibilidad también de reintegrar los narcotraficantes pero no se puede negociar con los narcotraficantes como colectivo como a sugerir uno mire primero yo no creo que son tan bien organizados pelean entre ellos pero decimos que hay una amn la asociación mexicano mexicana de narcotraficantes asociación mexicana de narcotraficantes aquí tenemos el jefe por ejemplo está muy bien vestido y todo eso yo soy el presidente y aquí estamos negociando solamente que en este pequeño encuentro vamos a tener presente algunos otros también decía decía mexicano y todo eso y van a eliminar a él primero y después a mí y tal vez con drones por ejemplo entonces es un poquito riesgoso yo creo que es una relación individual pero un narcotraficante que se dedica a mejorar la sociedad hace falta de una cierta protección vamos a tener esfuerzos de venganza naturalmente podemos levantar el nivel de la gente más abajo sin la ayuda de narcotraficantes pero con la ayuda tenemos la posibilidad de resolver dos problemas con un golpe ¿es realista eso? es típico una sugerencia que viene de la ciencia de la paz cooperación es creativo constructivo es creadora es creativo constructivo concreto sabemos muy bien lo que hacer la metodología china financiado por Carlos Don Carlos y con la cooperación de narcotraficantes ustedes se entienden ahora el comienzo de mi lectura de mi conferencia de abrir el mundo en ambas direcciones naturalmente hay que tener un plan de Estados Unidos donde Estados Unidos dice que nosotros vamos a disminuir el consumo y por eso vamos a estudiar quienes consumen y vamos a encontrar otras posibilidades como mi amigo Fernando Montil aquí ha dicho en su tesis sobre eso hace falta de desarrollo espiritual en Estados Unidos y desarrollo social en México me parece muy bueno como slogan entonces tenemos esta posibilidad lo que me parece muy poco realista es solamente militar o solamente policiaca los militares y policía abajo son pobres también y en la posibilidad de tener papeles dobles triples padruples etc pero otra cosa es lo que yo dije tú tienes todos los narcotraficantes en tribunal antes los tribunales y después en cárcel o tú has matado a todos la única cosa que queda es el problema y este problema va a producir nuevas salidas entonces aquí estamos yo he indicado lo que es típico para la ciencia de la paz diagnosis aquí hay que trabajar hay que tener una teoría buena de lo que pasa hay que conocer una mezcla de cultura sociología antropología economía etc psicología historia muy importante es muy transdisciplinario y yo puedo solamente decir a mis amigos académicos aquí a mis amigos profesores muy muy apetizante tú vas a hacer saltos a través de fronteras artificiales entre disciplinas porque es muy claro que el narcotráfico no es propiedad de los economistas o los sociólogos o la policía o los juristas o los psicólogos etc mire es un problema humano que tiene muchísimos aspectos hay que tener la complexidad número dos prognóstico eso puede continuar porque como yo he dicho hay muchos factores que dan apoyo a exactamente eso número tres la terapia he indicado algo muy preciso y yo no voy a prometer que eso funciona perfectamente es exactamente como un médico él hace su mejor pero sin una promesa de cien por ciento entonces lo digo y quiero terminar con la importancia de educación para la paz es un otro modo de ver la sociedad muy importantes son las propuestas las sugerencias tener el coraje de preparar algo yo he tenido en mi vida hoy día cumplo 81 años y lo celebro con ustedes gracias gracias es también el día de Naciones Unidas y no he podido celebrar muchos de mis cumpleaños pero soy siempre invitado para decir algo sobre Naciones Unidas pero entonces quiero mucho a Naciones Unidas y yo creo que el plan Estados Unidos el plan Colombia y el plan México como distribuidor pueden ser depositados a un organismo de Naciones Unidas para tener la vigilancia de ellos y que algunos tropos de Naciones Unidas pueden jugar un cierto papel también hay que jugar son muchos factores entonces una terapia múltiple la educación para la paz no es solamente para los niños tenemos experiencias muy buenas en escuelas en Noruega hay creo yo una mesa con libros de todo eso que está afuera y ustedes son invitados también a contribuir a nuestra organización Transcend comprando libros de primera calidad en español gracias a Fernando yo creo que la enseñanza para la paz hace falta para todos también para los investigadores de la paz muchísimas gracias muchas gracias 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 en la sala se han repartido algunas tarjetas blancas si alguien gusta hacer unas preguntas las están recogiendo en este momento por lo pronto le voy a entregar al maestro Fernando Temontiel las tarjetas que hemos recibido al momento Son las mañanitas, doctor. Son para ustedes. Bien. La primera pregunta del auditorio es la siguiente. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la resolución de la problemática en México? Yo no creo que haya algo muy especial para México. En general, tiene un papel negativo. Y este papel negativo tiene cuatro aspectos. Hay reportajes sobre la violencia. Pero muy poco sobre el conflicto subyacente. Y eso entonces significa que la violencia es el problema y no el conflicto subyacente. Y esto significa que hay que acabar con la violencia. Sí, hay que acabar con la violencia. Pero hay que acabar con la causa de la violencia. Y hay demasiado énfasis en victoria. ¿Quién gana? Y no en la solución del conflicto. Además, hacen muchísimo hincapié en los líderes a ambos lados. Eso se ve sobre todo en Estados Unidos. Hay siempre este enfoque a los líderes y tal vez matar a los líderes como están haciendo ahora. Con el error intelectual que cuando tú matas a uno que está arriba, tú no debes pensar que no hay gente más abajo que pueden subir y llenar el hueco. Y con todo eso, tenemos el contraste. Los medios tienen que decir mucho, mucho más sobre la gente común y el sufrimiento de ellos. Entonces, naturalmente lo hacen cuando yo veo el reportaje de Ciudad Juárez. Hay mucho de eso, pero no lo suficiente. En general, los medios tienen una perspectiva falsa sobre el problema. Y por eso tenemos muchísimos talleres en periodismo para la paz. Vamos a tener uno en DF mañana. Gracias, profesor. Segunda pregunta. ¿Podría comentar sobre la relación entre racismo y violencia estructural en México? Sí. Sí, sí, sí. Es muy triste. Eso se ve y se nota sobre todo tal vez en el sur del país. Y es muy claro que los indígenas y las indígenas cuentan menos. Y la maldita cosa con la raza es que es tan visible. Y porque es tan visible, es tan fácil organizar actos sociales alrededor de la visibilidad de la raza. Entonces, eso hay que cambiar. Eso hay que cambiar, levantar el nivel de la gente más abajo. Y yo creo que en México hay que hacer muchísimo trabajo en Chiapas. Y yo creo que en México es que el país es demasiado centralizado. Y que siempre están esperando a las noticias y los dictados de DF. Y ellos, muchas veces, se quedan muy lejos del problema. Y sí, el racismo es importante. Y en muchas de estas comunidades más pobres, en, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Bolivia, México, vamos a encontrar muchísimos indígenas. Ahí hay que empezar. Gracias, profesor. Tercera pregunta. ¿Cómo disminuir la violencia estructural de abajo hacia arriba cuando las élites transnacionales están en contra de ellas? Hay que trabajar sin ellos. Entonces, ellos tienen mucho poder, es muy claro. Pero lo que yo indiqué como la solución. Gente muy humilde, que trabajan con microempresas, con materiales locales, para producir productos alimenticios, agua pura, escuelas, policlínicas, vestidos, casas, sin pasar por los organismos transnacionales. Puede ser que de vez en cuando ellos puedan hacerlo en una manera más barata. Puede ser. Pero el precio es de tener dinero. Ellos no tienen dinero. Además, ellos tienen que desarrollar su experiencia y sentirse como la creadora, ellos mismos, de su situación. Y por eso también es imposible, es importante, que reciban estos créditos con préstamos que hay que repagar. Entonces, hacemos sin eso. Yo voy a tomar un ejemplo que viene de Estados Unidos. Yo creo que es ingenuo en Estados Unidos de hacer proyectos de leyes magníficas y enviar estos proyectos al Congreso. Los políticos en el Congreso de Estados Unidos están al otro lado. Son pagados de las corporaciones. Y por eso utilizan los votantes solamente como medios, sus votos. Pero la responsabilidad es a través de las corporaciones. Obama, votado, con muchos votos de lo que se llama en Estados Unidos, la izquierda, y la primera cosa que él ha hecho es de dar beneficios a Goldman Sachs, que era el financiador número uno. Y Goldman Sachs ahora en la ocupación de Wall Street es el objetivo número uno de todas las críticas, las bromas, las caricaturas y todo eso. Miren, el boicot contra organismos transnacionales, sobre todo las de las finanzas, hubiera sido buena idea. Y por eso hacer una lista de los bancos y estas casas de crédito, etc. Para tener una idea buena, ¿dónde están los peores? Que combinan tomar riesgos totalmente locos y al mismo tiempo dar beneficios también locos a sus empresarios para saber dónde empezar el boicot. Y entonces construir bancos locales de ahorro, cajas de ahorro decentes, que no entran en las especulaciones. Si no están allí, dan un interés, dan préstamos, pero no dan préstamos que ellos no pueden garantizar. Entonces, eso es el trabajo bancario profesional, no el trabajo de banditos, como lo hemos visto. Entonces, hacer trabajo sin ellos y boicot. Gracias, profesor. Pero si ellos sufren, hacer un colecta para que tengan productos alimenticios. Gracias, profesor. Siguiente pregunta. La cultura mexicana y la cultura china son muy diferentes entre sí. ¿Cree que este factor afecte la implementación del modelo chino en México? Mire, eso naturalmente es cierto. Y son diferentes. Yo conozco a ambos relativamente bien. Pero se puede traducir. Es como un idioma al otro. Hay traducciones. Y tú puedes tener suficiente curiosidad y preguntar a los chinos, ¿cómo piensan ustedes sobre eso, 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 eso? Y mi esposa es japonesa. Hemos tenido un matrimonio de 42 años, casi 43. Y yo no voy a decir que un matrimonio intercultural no puede ser problemático, pero es interesantísimo. Entonces, entonces, mi consejo a todos ustedes, ¿por qué casarse con un mexicano o mexicana cuando hay tantos otros en el mundo? Puede ser que voy a tener algunos problemas con algunas novias, novias con esta frase, pero mire, solamente para decirlo, que en un mundo globalizante, la riqueza de culturas. Entonces, yo sé cómo los chinos piensan para llegar al truco, al método que he indicado. Hay un elemento de taoísmo, de combinarlo incombinable. Hay un elemento de budismo que nadie debe tener demasiado poco. También hay que evitar que hay gente que tiene demasiado. Eso ahora en China hacen menos bien. Pero ahora están trabajando con los próximos 400 millones para levantarlos. Hay un elemento de marxismo necesidades básicas. Hay un elemento de confucianismo, el papel de los educados. Entonces, vienen con muchísima educación para enseñar, haciendo todo eso con las comunidades, que puede ser muy interesante en México también. Ellos combinan todo eso, la civilización de China es una combinación de taoísmo, confucianismo, budismo. Se llama en China, se llama Sanfa, las tres enseñanzas. Mire, eso hubiera sido en el occidente, combinar judaísmo, cristianismo e islam. En vez de movilizar a todos los tres para que maten a los otros dos. que es lo que nosotros es nuestra especialidad. Hay una riqueza en China que es impresionante. Eso no significa que ellos no también hacen tonterías. No, sobre eso uno puede discutir, pero yo no veo ningún problema y, como he dicho, hay una ambigüedad de riqueza mexicana que viene a la ayuda de ustedes. Yo creo que se puede ver la personalidad mexicana del futuro que tiene una capa, decimos, mestiza mexicana, una capa norteamericana, una capa china, una capa indígena, entonces, una personalidad cuadruple, una persona mexicana normal. Gracias, profesor. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la crisis capitalista de 1968 con aquella que estamos viviendo en 2011? ¿68? Eso no era necesariamente una crisis capitalista, sino una crisis social general. Yo no sé tal vez quien ha preguntado o ha pensado a la revolución de juventud de estudiantes y esta revolución no ha cambiado el capitalismo, pero ha cambiado el estilo de vida hasta un punto casi increíble. En los países europeos no se dice más usted si, di, vu, etcétera. Se dice tu, 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 tu. Y los vestidos han cambiado. Era muy importante para las mujeres esta revolución. Ha abierto la sociedad y eso ha preparado una sociedad para más igualdad que puede lanzar más protestas contra la economía de desigualdad. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Ustedes pueden ver las protestas de Nueva York y las otras otras ciudades en Estados Unidos. No son exactamente bien vestidos. Son vestidos de 68. Y eso era lo primero que han escrito en la prensa que estos animales que ni siquiera tienen corvatas y tienen vestidos de funerales como de actos funerales como mi amigo Fernando Montilte. Pero entonces ellos han comprado usado vestidos de este tipo para presentarse mejor en este sentido como broma. No 68 es muy importante como preparación para 2012. Yo quiero destacar que el 15 de octubre de este año hemos tenido protestas en 1500 ciudades en el mundo contra la economía y el sistema capitalista que tenemos. Y en febrero 15 de 2003 antes de la invasión en Irak hemos tenido protesta en 600 ciudades 15 millones de personas. Es el comienzo de democracia mundial que vemos aquí. Muy, muy importante. Entonces es importante que ustedes participen en estas protestas también pero yo quisiera sobrallar con propuestas y si factible con algunos actos concretos. gracias profesor la última pregunta ¿qué condiciones debe cumplir la amnistía a narcotraficantes para que sea parte de la solución y no parte del problema? Sí, hay una cierta ambigüedad pero mire hay que pensar la situación de un narcotraficante hay que imaginarte como un narcotraficante tú estás en un punto en México y México es ideal para narcotraficantes como tiene una geografía complicada hay selvas hay selvas urbanas hay desiertos hay terrenos montañosas muy difícil para policía y militar no de penetrar eso no es tan complicado si no sabe dónde está pero tú estás allí y tú estás esperando a una persona que viene y tú estás aquí como decimos vendedor y tu riesgo es alto tu comisión es alta tú has hecho tu costo-beneficio análisis como hacemos todo pero tú estás allí solo tú no puedes llegar con tus niños tu familia tú vas a recibir en tu bolsillo dinero tú vas a lavar este dinero y enviarlo a tu familia para estar presente la próxima semana cuando viene la próxima cargo por algún método puede ser con un pequeño avión por ejemplo que aterriza un punto y hay que cambiar este punto de vez en cuando porque ellos detectan hay varios métodos espero que ustedes no sacan la conclusión que yo he participado porque hablo como yo lo conozco muy bien pero tengo mi pequeña imaginación cuál es la alternativa la garantía que la comunidad de donde viene él va a beneficiar de desarrollo y que él puede tener una vida normal sin sufrir sin riesgo sin comisiones altas hay que sacrificar algo para tener una vida más normal con amnistía yo creo que en su cálculo personal estas incentivas son importantes pero no voy a totalmente decir que eso viene con garantía él puede también utilizar la situación y juntarse a los narcotraficantes el día después hay que pensar aquí un poquito al mecanismo para evitar eso pero yo creo que ese problema es más fácil resolver cuando sube el nivel de la gente más abajo cuando ellos tienen más dignidad y se sientan más incluidos en la sociedad y no sientan que eso es una sociedad de enemigos que utilizan a ellos y no se dan cuenta de nada entonces eso va a cambiar los parámetros sociales hemos visto muy bien en África del Sur cómo ha funcionado eso entre blancos y negros pero no voy a entrar en detalles solamente en la próxima pregunta esa fue la última profesor ¿cómo? que se sientan que se sientan que se sientan